Es un estilo escuinapa, la verdad que aquí en Sinaloa, escuinapa se conoce como que son, la neta, los mejores en la cuestión de la preparación del camarón, ya sea en tamal o ya sea en cualquier platillo que lo lleve como ingrediente. Y amigos, pues la verdad, yo con dos taquitos no tuve, quise uno más, de lo bueno que están, la neta, quise probar otro más. Así que si ustedes andan en el Mazatlán, o sea, si andan de turistas acá en Mazatlán, no se pierdan estos taquitos, deben de venir, échense la vuelta en cualesquiera de los puntos que acaba de mencionar, Felipe. ¡Muchas gracias! Hola amigos, yo soy Reina. Y yo soy Aldo. Y esto es... Échale un ojo. Amigos, bienvenidos a una nueva aventura más. El día de hoy venimos a la carretita de Don Piri a probar unos tacos de camarón estilo escuinapa. Así es, son unos tacos únicos, la verdad, tenía muchas ganas de grabarles esto, porque pasamos seguido por aquí y hoy se nos hizo, así que acompáñenos para verlos. Amigos, pues ya ordenamos, de hecho se ordenamos unos taquitos dorados, que es lo único que venden tacos dorados de camarón. Yo pedí dos y vean, es un estilo escuinapa, la verdad que aquí en Sinaloa escuinapa se conoce como que son los neta los mejores en la cuestión de la preparación del camarón, ya sea en tamal o ya sea en cualquier platillo que lo lleve como ingrediente. Entonces, pues vamos a ver qué tal. Pues lleva repollitos, cebollitas, zanahoria y yo creo que esta salsa picante lo voy a poner. Se ve rica la salsa, se ve buena. Un toque y sí, se ve rica. Y le voy a poner limón. Es una carretita, amigos, que está así sobre libramiento, la verdad que este... Pues vamos a ver, a veces a mí me gustan más las... Así como que la comidita de carretita y así se me hace que sea a veces más buena, más tradicional. Sí, así es, porque... Tampoco le gusta los restaurantes, vea, también, me gustan, también, me gustan. Es que la verdad siempre en un lugar así como una carretita, como dice Reina, definitivamente el sazón es más casero. Entonces eso hace que te sientas como en casa y pues sea algo único, ¿no? Ahí está, de hecho el camarón es del camarón este que es seco, camarón seco. Ok, ah, sí, ahí está. Se alcanza a ver. Entonces también escuinapa se conoce por eso, ¿eh? Porque, pues, es un lugar donde ponen a secar camarón, así que... Pues hasta los tamales hay de camarón seco, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me imagino que va a estar como saladito el taquito, no sé por qué, porque el camarón seco siempre es un poco saladito. Acabo de recalcar que es nuestra primera vez probando los tacos. Sí, Saldo, sí tiene un toque más saladito de lo normal porque pues el camarón seco es saladito, pero están deliciosos. Ok, ¿y qué puedes decir de la salsita? ¿Sí le di un toque chido o no? Sí. Pica, bueno, al extremo, pica bien. Pica un pico rico. Ok, ok. Bueno, va a llegar mi turno ahora. Voy a probar yo, la verdad que sí se ven bien buenos, se ven bien crujientes porque te escuché ahorita que los estabas mordiendo, cómo crujen, entonces vamos a probarlo. Yo lo voy a probar sin salsa, vamos a probar así, pero lo voy a partir. Hay que estarle recuperando el camarón que se vaya cayendo. Está muy bueno. Sí, como les digo, el camarón seco, como es un poco saladito, sí le da un toque saladito al taco. Pero se compensa con toda la verdura y todo. Exacto, así es, así es. Por si están buenos, ¿ves? Están muy ricos. A seguir probando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y amigos, por la verdad, yo con dos taquitos no tuve, quise uno más. De lo bueno que están, la neta, quise probar otro más. La verdad, que échense la vuelta para acá. Aparte, ahorita vamos a tener la oportunidad de platicar con Felipe, quien es quien prepara, de hecho, los taquitos, ahorita para que los invite para acá y que les platique un poco de estos taquitos, ¿no? Ahorita se los vamos a presentar. Escuchen cómo cruje. Cómo cruje. Están deliciosos, la verdad. La neta que sí, venden aguas de sabor, se me olvidó decirles. Nosotros pedimos una de piña, pero pues también hay variedad, ¿no? Hay variedad. Amigos, y como les estamos platicando, vamos a tener la oportunidad de platicar con Felipe, quien es quien prepara los taquitos. Él nos está platicando cómo es el proceso y todo esto. Además, nos están platicando que tienen varias sucursales. Pero, qué mejor que él les cuente a ustedes cómo está el rollo, ¿no? Así es, amigos. Pues ya estamos aquí en Mazatlán con cinco puntos de venta. Estamos aquí en Libramiento 2, a la altura aquí de los ladrilleros. Estamos en Plaza Mazabasto. Estamos en Real del Valle. Tenemos presencia también en el Frente Aliste. Ok. Y en Avenida La Marina está otro punto de venta. Ah, y se me pasaba. También aquí en el Conchi. Es nueva esa, ¿verdad? Nueva. Sí, aquí en el Conchi también ya tenemos otro punto nuevo ahí. Y pues invitarlos a que nos visiten en cualquiera de los puntos más cercanos. Una duda, compa Felipe. ¿Desde qué horas están abiertos y hasta qué horas amarran ya ustedes? Ya dicen ya. Empezamos desde las 7 de la mañana. Ok. Y terminamos entre 1 y media y 2 de la tarde. Estamos levantando. Ok, perfecto. Y pues nada, amigos. Nada. La verdad que pues todo delicioso. Todo está muy, muy rico, la verdad. Buenísimo. Así que si ustedes andan en el Mazatlán, o sea, si andan de turistas acá en Mazatlán, no se pierdan estos taquitos. Deben de venir. Échese la vuelta en cualesquiera de los puntos que acaban de mencionar, Felipe. Porque en todos lados están igual de buenos. ¿Por qué? Porque Felipe los prepara a todos, nos estaba diciendo. Así es. Ahí sale de donde mismo sale todo. Se reparte la producción para todos los puntos de venta. Así que el mismo sazón, la misma mano, es en todos lados. Garantizado, garantizado. ¿Qué dice? Pues ya está, compa Felipe. Pues muchas gracias. Entonces, pues algo más que quieras agregar. Sí, que es una manera también como de probar un poco lo de escuinapa. Por ejemplo, si vienen ustedes a Mazatlán, es una manera de conocer un poquito de escuinapa. Sin ir a escuinapa, ¿no? Se va a ahorrar la gasolina. Sí, es un sitio muy bonito de Sinaloa. Entonces, ya si no se pueden echar la vuelta, pues mínimo probar el sazón y complementar más la gastronomía sinaloense que están probando, ¿no? Así es. Amigos, pues ya nos vamos. Ya vamos de salida. Miren, ahí está la carretita. Ahí se ve al lado del guamuchil. Es un guamuchil, ¿verdad? Es un guamuchil ese árbol. Así es. Y pues la verdad, muy rico todo, muy rico todo. Muchas gracias a Felipe, que es el que salió aquí. Súper amable, amigos. Súper amable. Súper amable, de volada se ve cuando la gente tiene el gusto por la atención al cliente y la neta se refleja súper bien. Exacto. Entonces, amigos, pues muchas gracias por ver este video. Suscríbanse, por favor. No olviden suscribirse. Y denle like. Así es. Nos vemos en un próximo video. Bye. Suscríbete. Chau. Chau.